¿Quién lo iba a decir? República Dominicana metida en medio de tremendo conflicto entre China y Estados Unidos. Pero si nosotros hemos vivido ajenos a esa realidad, es porque desconocemos la importancia que tenemos de cara a Estados Unidos y ahora de cara a China. Porque si geográficamente somos importantes para el tío San Ergo, también entonces lo somos para el gigante asiático. Estamos hablando, señores, que desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, República Dominicana ha sido o fue fichada por Estados Unidos como un enclave estratégico. Incluso un dato que no se sabe y es que después, aún después de la guerra de restauración del año 1865, específicamente en 1869, se dieron trámites diplomáticos para anexar República Dominicana a Estados Unidos. Eso está en Coloso, el libro que escribió el historiador Neil Ferguson sobre la historia de Estados Unidos. En ese libro sale ese dato interesante de que en el año 1869 había un palabreo para anexar República Dominicana al tío San. Pero vámonos al presente. ¿Qué es lo que está pasando? Señores, Estados Unidos le ha vuelto a hablar a República Dominicana sobre las relaciones con China. Y adivinen que el embajador chino en República Dominicana, San Ron, le ha respondido. Pero en ese dime y direte, queda expuesto cuál es el meollo del asunto. Y aquí me la voy a jugar. Aquí voy a hacer un pronóstico en base a lo que han dicho ambas partes. ¿Qué ha dicho Estados Unidos que a su vez ha sido tomado por China en voz del embajador San Ron? Señores, Estados Unidos le advierte a República Dominicana que recuerde que las empresas chinas no respetan los derechos humanos, las buenas condiciones laborales, bla, 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 bla. Evidentemente se están refiriendo, por ejemplo, a fábricas como Foxconn. Ya ustedes saben, digamos, el ambiente tan incómodo que se ha descrito que se maneja en esas grandes fábricas chinas. Pero amén. El punto es que le advierte sobre eso, pero toca la tecla de las telecomunicaciones. Dentro de ese catálogo de advertencias que le hace Estados Unidos a República Dominicana, se detiene en el tema de las telecomunicaciones. Y para cualquier persona que tenga un mínimo discernimiento de lectura comprensiva, se percata al vuelo de que ese es el punto. Pero entonces cuando San Ron, el embajador chino en República Dominicana, le responde una respuesta que va dirigida al gobierno dominicano. Qué interesante. No le responde directamente. La respuesta va al gobierno. San Ron, pero amén. San Ron se detiene también en el tema de las telecomunicaciones. Luego de hablar de que China tiene un compromiso social, de que respeta las condiciones laborales, hace también hincapié en el tema de la soberanía, bla, 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 bla. Pero se detiene en el tema de las telecomunicaciones. Y también le responde a Estados Unidos diciendo que espera que República Dominicana no le haga caso a ese tipo de comentarios, que lo que hacen es crear ruido. ¿Y a qué conclusión llegué yo? Señores, el gobierno de los Estados Unidos tiene que tener información de alguna negociación en curso de República Dominicana con la China de Xi Jinping en efecto en el sector de las telecomunicaciones. ¿Alguna gran compra por ahí? ¿Algún acuerdo? No sé. Pero el hecho de que Estados Unidos haga hincapié en el ámbito telecomunicación y que a su vez el embajador chino responda y se detenga en este tema y diga esperamos que República Dominicana no escuche eso y que las cosas sigan fluyendo. Me da a entender a mí que República Dominicana y China están hablando y en negociaciones en ese ámbito. Vamos a ver en una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses. No es verdad que Estados Unidos se va a detener en seco en ese tema por amor al arte. Aquí tenemos que aplicar un poco de lectura, no tanto comprensiva, sino más bien reflexiva. ¿Por qué Estados Unidos en esa carta, por ejemplo, se detiene en el ámbito de las comunicaciones? ¿Y por qué China le responde como quien dice? Espérate, no lo oigas, como queriendo decir, no oigas eso y vamos a continuar, vamos a seguir en lo que estamos. Miren, República Dominicana está en medio de un fuego cruzado. El juego ha cambiado drásticamente. Hace apenas diez años, por ejemplo, el libreto seguía haciendo el mismo. El hecho de que China era la fábrica del mundo, mientras que países como Estados Unidos eran los entes creativos. Bueno, quizás exagere, vamos a rotarlo 15 años atrás, pero hoy día voy a dar un solo dato que resulta demoledor. Oigan bien esto, el 22% de toda la literatura científica que se produce, ¿saben de dónde viene? De China. Hace 15 años eso no era así. Estoy hablando de matemática, de física, o sea, la parte dura de la ciencia. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que los chinos ya están produciendo conocimiento, que no se están limitando a copiarlo, a reproducirlo, no. China dio el salto de ser la fábrica del mundo, a ser eso, pero también a tener ingenieros, también a tener matemáticos, físicos, gente que tiene la capacidad intelectual de producir conocimiento desde cero. Y eso lo ha cambiado todo de manera drástica, porque le ha dado a China autonomía. Ya China quizás no necesite aquella exigencia que le hacía a las empresas que entraban. Tenían que dar los planos y todo eso al gobierno chino, al partido comunista chino. Si no, no eso, pero en honor a la verdad, con datos como el que dice, usted se da cuenta que ya en China se está agotando una fase creativa. No son meros replicadores. Entonces, República Dominicana está en medio de eso, de ese fuego cruzado entre China y Estados Unidos. Un fuego cruzado en el cual tenemos que decir que Estados Unidos ha metido la pata, porque el tratamiento, por ejemplo, que se le está dando actualmente al tema ruso, lo único que ha hecho es beneficiar a China. Porque ahora entonces, todas esas cosas que Rusia le vendía al mundo occidental, se las vende a China, con el agravante de que se las vende a un precio más barato, porque se ve, digamos, hasta cierto punto en la necesidad de hacerlo así, porque China es su único comprador. Pero, aunque eso sirve para ir pasando la tormenta, China compra todo eso a precios irrisorios, deja de comprárselo a Occidente y se lo compra a Rusia. Esa es tan solo una de las, digamos, de las variables que posiciona a China, que literalmente con este juego lo que ha hecho Occidente es colocar en brazos del gigante asiático a Rusia. Entonces, República Dominicana, vamos a ver en qué para esto, qué va a hacer finalmente el presidente Luis Abinader con este tema. Mientras tanto, desde Washington, nos siguen atacando con el tema. Y justo aquí me detengo y les recuerdo que la farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos que tienen los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Abierta de lunes a domingo, farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Lotedon en este año 2023 seguirá siendo la lotería que te hará millonario de la manera más fácil. Con solo pegar cuatro números te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra cuatro de Lotedon. Así lo fue en el 2022 y este 2023 no será la excepción. ¿Qué está dispuesto a dar Estados Unidos a República Dominicana para que no terminemos decantándonos por China? Esa es la pregunta del millón. Porque con toda seguridad de aquello que se beneficia el gobierno, de una u otra forma nosotros también nos vamos a beneficiar. Actualmente, Arabia Saudita es un país que ha dado un giro inesperado, que se puede decir que se le ha salido del libreto a Estados Unidos, ya que ha tomado la decisión de aceptar otras divisas, otras monedas a la hora de comprar el petróleo. Hasta hace poco, el único digamos, la única moneda que aceptaba Arabia Saudita era el dólar. Por eso el tema aquel del petrodólar. Y de hecho, el petrodólar es lo que permite que en términos geopolíticos Estados Unidos tenga una hegemonía económica porque obliga a los demás países a tener que buscar dólares para comprar petróleo. Y eso sustenta entonces la supremacía de esa moneda. Pero ¿qué ocurrirá cuando de repente países exportadores de petróleo como Arabia Saudita decida no solo aceptar dólar? Bueno, pues eso va a afectar directamente ese posicionamiento, entre comillas diría yo, preferencial que tenía el dólar. Quise tocar esta tecla para que usted comprenda al vuelo que 20, 30 años viendo a Estados Unidos como la principal potencia del mundo, nos acostumbró a que garamba, ¿no? Es así. Y así tiene que ser. Y cuando se nos habla de que la situación está cambiando, de que Estados Unidos de Norteamérica está perdiendo terreno, a muchos esto les resulta insólito, difícil, pero dicen por ahí que nada dura para siempre. Ahora, si usted investiga un poco más en la historia, se va a percatar de que ya hay signos. Signos por aquí y por allá que delatan que el relato ya no es como 20 o 30 años atrás. Por ejemplo, lo que está haciendo República Dominicana hoy en día es impensable. Un presidente que se para en dos patas en su momento, ya sea por aguaje o lo populismo, lo que sea, y dice Estados Unidos con los mexicanos tan, 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 tan. Eso 20 o 30 años era algo que usted con toda seguridad no iba a ver en nuestro país. Vamos, señores, a, digamos, a darle seguimiento a este dime y direte del embajador chino con el gobierno norteamericano y sus representantes en República Dominicana. Yo no sé si después de esto Estados Unidos finalmente se anime a enviarnos un embajador.